Aún recuerdo los milagros y proezas que escuché Hiciste por amor para tu pueblo Israel Las griegas en Egipto demostraron tu poder El mar no obstruyó a quien tiene la vista del rey Maná y agua les concedió Aún cuando la duda provocó el golpe de Amalek Victoria conseguiste a Yehoshua y a Mosheth Bendito es ayer quien cuida y salva a Israel Lo hizo una vez y si así será otra vez Por siempre guardarás un tesoro ¡Gracias por ver el video!